Hola a todos, esto es EscuelaCine.com y vamos a dar comienzo a un nuevo tutorial de Adobe After Effects donde vamos a crear una escena alucinante, concretamente vamos a crear la escena que tenemos aquí delante. Se trata de una escena espacial donde nuestra cámara va avanzando entre nebulosas y un campo de estrellas. Bien, para crear este tutorial vamos a necesitar descargar de internet una serie de imágenes de estas nebulosas que las podéis conseguir en el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo. Ese enlace os llevará a esta página de aquí y como veis tenéis un montón de imágenes del telescopio Hubble que podéis elegir las que más os gusten. No son imágenes de nebulosas que realmente son muy espectaculares. Bien, cuando alguien elija la que quiera, imaginaros que queréis esta de aquí, que por cierto es una de las que he utilizado veis que tenemos formatos de imagen y aquí pues tenéis el tamaño original que es el más grande y distintos formatos pues que varía en la escala de las imágenes y en el peso. Bien, elegir el tamaño que se adecue a vuestro proyecto y lo descargáis. Veis, ¿estas imágenes las podéis usar para proyectos, etcétera, etcétera? Sí, si pincháis en este enlace de aquí veis que se tratan imágenes de Creative Commons y que, bueno, hay una serie de condiciones que leeros este documento de aquí, pero vamos, principalmente es que tenéis que indicar en vuestros... Depende del uso que le deis, ¿no? Pero en los proyectos tenéis que indicar que estas imágenes se han descargado de esta página web. Sin más, pero ya os digo, las podéis utilizar y no hay ningún problema. Vale, bueno, pues elegir de aquí las imágenes que queráis de las nebulosas. Vale, volvemos a After Effects. Yo aquí tengo tres imágenes que son con las que voy a trabajar. Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Vale, me he descargado estas tres imágenes y con ellas vamos a crear nuestra composición. Así que empecemos. Para empezar, creamos una composición. Nueva composición. Vamos a poner aquí Tutorial Nebula 1920x1080 Nebula, Nebulosa, como queráis. Fotogramas por segundo, 25 y duración 10 segundos. Suficiente. Ok, empezamos aquí. Lo primero que hacemos es arrastrar la imagen que va a ser la imagen de fondo, ¿no? La que vamos a tener atrás. Vale. Vamos a modificar la escala, porque si os fijáis la imagen sobrepasa los límites de la composición. Vamos a reducir la escala. Tal que así. Vale, no importa que nos quede un poquito, que nos sobre por los laterales, porque esto, luego, si giramos, rotamos esta imagen, pues va a impedir que se vean aquí los bordes negros, ¿no? Bien, tenemos esto aquí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora, para crear la sensación de tridimensionalidad, lo que vamos a tener que es, es ir superponiendo imágenes en el eje Z. El eje Z es el eje de la profundidad. Sería como una flecha que atraviesa la propia pantalla, ¿no? Y se acerca hacia nosotros. Bien, vamos a duplicar esta capa. Control-D. Tengo aquí duplicada. Y a esta parte de aquí voy a recortar este trozo. Ahora vais a ver para qué. Bien, la capa de arriba, vamos a recortar esto. Seleccionamos la capa, cogemos la herramienta pluma y recorto esta parte de aquí. Una parte diferenciada. No hace falta tampoco que la cortemos super de manera precisa, ¿eh? No. Vale. Ahora, a esta máscara le vamos a dar calado de máscara. Bien, vamos a quitar este ojito para que veáis lo que estoy haciendo, ¿eh? Simplemente quita, he cogido este trozo. Vale. Y aquí tenemos la imagen completa. Es decir, si ahora quito el ojito aquí, parece que no pasa nada. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? A esta imagen de arriba vamos a acercarla hacia nosotros. Pero para ello, antes debemos hacer que esto sea una capa 3D. Bueno, ya vamos a ir haciendo todas las capas 3D. Vamos a hacer esta capa 3D y esta capa 3D. Alguien puede decir, a mí no me salen estos cuadraditos, no sé qué tal. Vale. ¿Por qué? Porque probablemente tengáis esto en el otro modo. Este botón cambia de modos. Pum. Podéis tenerlo así. En los modos de fusión. Pinchar aquí. Y quitaréis los modos de fusión para que se os muestren estas otras opciones. Vale. O sea que ya sabéis. Con este botón cambiáis. Ahora hacéis que las capas sean 3D. Y ahora una vez que la capa es 3D, la de arriba tanto como la de abajo, vamos a hacer que la de arriba, sacar la posición. Con la capa seleccionada pinchamos la tecla P, nos aparece el parámetro de posición. Y modificamos este último valor, que es el del eje Z. Este es el eje X, eje Y. Y ahora, como la capa es 3D, tenemos el eje Z. Vale. Si nosotros lo estiramos hacia aquí, veis como esto se acerca a nosotros. Ta, 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 ta. Pero no queremos que esté ahí, porque entonces se ve como esto duplicado. Bueno. Pues entonces lo que vamos a hacer es desplazar esto hasta que tape el otro. Así. Y lo acercamos hacia nosotros más. Pero que tape el otro. ¿Qué conseguimos con esto? Ahora no lo vemos tan claro. Pero en cuanto creemos la cámara, veremos que cuando hagamos un traveling hacia adentro, ¿no? Nos desplacemos hacia la parte central de la nebulosa, lo que vamos a conseguir es que esta parte de aquí se mueva más rápido que esto. Eso generará la sensación de tridimensionalidad. Bien. Vamos a verlo rápidamente. Para ello creamos una capa de cámara. Vamos aquí. Capa, nuevo, cámara. Vamos a elegir, pues bueno, una de 35 milímetros, tipo cine. Ok. Y vamos a crear un objeto nulo, que va a ser el objeto que controle nuestra cámara. Para ello, capa, nuevo. Y creamos un objeto nulo. Bien. Vamos a ponerle aquí, pues, nombre, control, cámara. Bien. Cierro esto, que se me ha abierto sin querer. Y ahora, ¿qué hacemos? Vinculamos la cámara al objeto nulo. Como la cámara se va a mover en tres dimensiones, este objeto nulo tiene que ser también tridimensional. O sea, un objeto que se desplace en tres dimensiones. Para ello, ya sabéis, cubito. Y ahora vamos a sacar la posición. Si ahora yo desplazo la zeta del objeto nulo, que es un objeto invisible, lo único que va a servirnos es para mover la cámara, porque la hemos vinculado. Si ahora yo desplazo este valor, se desplaza la cámara. Bien. Observad. Si yo ahora me acerco, veis cómo desplazamos la cámara. Ahora, pero tenemos que volver a ajustar esto, porque se nos ha movido ahora. Bien. Lo colocamos aquí. Vale. Ahí lo tenemos. Bien. Lo tenemos ahí ajustado. Bien. Veis cómo ya tenemos esa sensación de tridimensionalidad, ¿no? Que estábamos buscando. Nos acercamos. Y se desplaza manteniendo una relación de movimiento diferente al otro. Ahora, el siguiente paso que vamos a dar es, vamos a aplicar una nueva nebulosa. Vale. Vamos a coger esta, por ejemplo. Ponemos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? En primer lugar, tiene que ser una imagen en tres dimensiones, porque estamos ya haciendo una animación con la cámara. Vamos a utilizar solo parte de esta imagen. Vamos a reducir un poquito el tamaño. Para hacernos un poco a la idea. Observar cómo la parte que hemos utilizado aquí, al estar más cerca de nosotros, se pone por encima de esta capa, que está en Z0. Bien. Esto es totalmente normal. Nosotros vamos a coger esta parte de aquí, que es así como la más llamativa, y la pondremos en un lateral de nuestra imagen. Para ello, seleccionamos la capa y vamos a recortar la parte que nos interese de esta imagen. Bien, vamos a coger esto así. Vale. Y, como hemos hecho antes, vamos a la máscara y ampliamos el calado. Vale. Quitamos este botoncito y veis que se funde con la imagen. Podemos colocar esto en un lateral tal que así. ¿Qué ocurre? En este caso, necesitaremos hacer que esta imagen se fusione con la de abajo, utilizando alguno de los modos de fusión distintos. Ahora está en normal. Para ello, pinchamos este botón. Nos venimos aquí, modos de fusión. Y vamos a elegir este, Soft Light. ¿Qué hace? Pues va a hacer que se fusione la imagen, utilizando los colores que tenemos debajo. Si os fijáis, ahora, estos eran los colores originales. Y ahora se están fusionando las formas, manteniendo los colores de abajo. Esto es una opción, como puede ser otra. Alguien puede decir, prefiero fusionarlo tal que así, por ejemplo. Y a esto, ahora podríamos jugar con las curvas, por ejemplo, que es otra buena opción. Perdón, curvas. Estamos en el English. Y ahora podríamos dar a esto un tono más así, más oscuro. Y conseguimos también un efecto muy interesante. Ya os digo, podéis elegir... Si lo hacéis con pantalla, screen, utilizar las curvas para reducir, aquí, reducirle los tonos, hacer lo que esté más oscuro, ¿no? Reducirle esta parte de aquí, buscando esa integración mejor. Bien, lo podemos dejar así. ¿Vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acercar esto también hacia nosotros. Para ello, seleccionamos esta capa y desplazamos hacia nosotros, modificando el valor de Z. Vamos a hacerlo bastante considerable. Colocamos esto aquí, por ejemplo, en la posición que veáis vosotros adecuada. Y vamos a ver el efecto que tenemos cuando desplazamos nuestra cámara. Bueno, esto sería la parte más alejada. Y a partir de aquí, observar cómo estos elementos, que son los de la última nebulosa, se desplazan a una velocidad diferente a estos, ¿no? Generando la sensación del 3D. Perfecto. Muy interesante. Vamos a utilizar la última de las nebulosas. Cogemos esta imagen de aquí. Cambiamos al modo. Ahora, para poner el 3D. Vamos a reducir el tamaño. A ver. Bien. Y vamos a coger la parte que nos interesa de esta imagen, que puede ser esta parte así como curva. Vale. Ta, 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 ta. Bien. Le damos calado. Bueno, esto ya veis que es mucho de vosotros encontrarle el punto adecuado, ¿eh? No hay una fórmula exacta para esto. Y vamos a colocar esto, pues, por aquí. Vale. Probamos los modos de fusión. ¿Qué nos pasa con pantalla? Bueno, interesante. Aplicamos esto a las curvas. Vamos a reducir un poquito aquí, buscando esa parte más oscura. Bueno, bastante guay. Por ejemplo. Ahí. Me gusta. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Desplazamos Z para que todos estos elementos estén distribuidos a lo largo del eje Z. Con lo cual, sus movimientos, como vemos aquí, son diferentes. Cuando nosotros ampliamos esto. O sea, nos acercamos. Generamos la tridimensionalidad. Perfecto. Bien. Si alguien, por lo que fuera, no quiere estos azules, como he dicho antes, si aquí, en vez de vincularlo mediante el screen, le damos a Soft Light, se va a fusionar más. Quitamos las curvas. ¿Veis que se pierden más los azules? Ya os digo. Vosotros podéis todo esto modificarlo. Y sobra decir que también podemos modificar los colores de aquí. Podemos reducirle el azul y ampliarle el rojo o quitar o poner, vamos, luego ya correcciones de color, como en cualquier otro caso. Vale. En mi caso, me gusta así. Así que lo dejamos. También podríamos bajar la opacidad. Puede que una de las nebulosas queremos que sea con menos presencia. Podéis bajar perfectamente la opacidad y crear estas sensaciones. Vale. De hecho, en este caso, vamos a dejarlo así. Bien. ¿Qué hace nos falta ahora? Nuestro campo de estrellas. Para ello, creamos una capa, un sólido. Vamos a poner aquí estrellas. Y vamos a crear esas estrellas. Colocamos las estrellas encima de todas las nebulosas. Tenemos aquí nuestras cuatro imágenes. Las estrellas. No hace falta esta capa. No es que no haga falta. De hecho, no la pongáis en 3D. Porque vamos a utilizar un efecto que él ya se pone en 3D, pero necesita estar en una capa en 2D. Ponéis aquí, para buscarlo, Particles. Y se trata de este efecto que está en la carpeta de simulación, que es CC Particle World. Lo arrastramos. Y para que veáis lo que voy a hacer, voy a ver solo esta capa. ¿Vale? Ahora mismo he pinchado aquí y esto lo hace que solo veamos la capa que tiene esto activado. Vale. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ir a donde pone Partículas. Si vamos a elegir un tipo de partícula que es, pa, 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 esta. Faded Sphere. Vale. Ahora no las estáis viendo porque en 0 no avanzamos adelante y veis el tipo de partícula. Vamos a decirle que sean blancas. Para ello, aquí en Partículas, dentro de Partículas, vamos a Bird Color y Death Color. Esto es el color que tienen al nacer, el color que tienen al morir. En los dos casos, blancas. No queremos que se modifiquen. La opacidad máxima, al 100%. Abrir esto, Opacity Map. Esto indica que empiezan, cuando nacen, opacidad 0, pa, 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 llega hasta el máximo y al morir va perdiendo la opacidad. No, nosotros vamos a hacer que nazcan y mueran con opacidad siempre al 100%. Vale. Perfecto. ¿Qué más hacemos? Vamos ahora a modificar aquí, en Fisis. Físicas. Vamos a decirle que la velocidad sea 0, que la gravedad sea 0 y extra sea 0. ¿Qué ocurre? Que ahora no van a tener movimiento. Se han amontonado todas aquí porque no caen, no se mueven, etc. Nacen y se quedan ahí. No os alarmemos. Vamos al producer. El producer es la caja de donde salen, ¿no? Vamos a decirle que sea más ancha y más alta. Bien. Y nosotros no queremos, veis, que estén apareciendo constantemente y muriéndose. No, queremos las estrellas están y no van a estar, viven una estrella, pues, millones y millones de años, ¿no? Con lo cual, nosotros en esta animación no vamos a verlas nacer y morir. ¿Qué hacemos para ello? Pues la longevidad. Vamos a decirle, no, no, que vivan mucho. Mucho es con que vivan más, que nuestra composición ya vale. O sea, que le ponemos 11, vamos a ponerle 12. Y ahora os digo por qué, porque vamos a desplazar esta capa. Vale, 12, pero no queremos que estén naciendo constantemente y se llenaría todo esto, ¿no? No, queremos que no nazcan más. ¿Qué hacemos para ello? Nos vamos a poner aquí en el segundo 2, por ejemplo, cuando vemos que haya suficientes, y le vamos a decir que el bitrate, que esto es la velocidad con la que nacen, aquí llegue a 0. Entonces, a partir de aquí no nacerán. Pero hasta ahí sí. Entonces, esto le damos ahí. Entonces, nacen hasta los 2 segundos y a partir de ahí no nacen más. Perdón, esto no me lo ha cogido. No he dado al relojito. Vamos a ir aquí a longevidad. Perdón, a bitrate, relojito. En esta posición tiene que ser 0 y aquí tiene que ser, pues bueno, vamos a probar así. Entonces, hasta los 2 segundos y luego no hay más, ¿veis? Si damos aquí a la tecla U, se nos muestran nuestros keyframes. Ta, ta, ta. Vale. Como no queremos que esto sea parte de la animación, cogemos ahora esta capa, ta, 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 y la desplazamos. Por eso os he dicho que le pongamos longevidad 12, porque en realidad vamos a usar más. De hecho, vamos a poner 14 para asegurarnos. Vale. Entonces, ya las tenemos. Aquí ya no hay animación. ¿Veis? Tenemos siempre las mismas estrellas. Bien. Vamos a ver todo al conjunto ahora. Vale. Nuestras estrellas están ya integradas aquí. Pero hay demasiadas, ¿no os parece? Hay demasiadas. Vamos a hacer la caja más grande. Vamos a hacer primero que sea más grande en Z. Y también más grande en X, más grande en Y. Vamos a volver a ver cómo queda. Bien. Si ahora nosotros desplazamos la cámara, fijaros que también se desplazan las estrellas. Con lo cual tenemos ese efecto 3D. Vamos a darles a estas estrellas un brillo. Para ello vamos a coger un efecto que se llama glow, resplandor. Lo tenemos aquí dentro del Stylize. Entonces, cogemos glow y se lo aplicamos a la capa de las estrellas. Veis que se ha formado este resplandor. Podemos aquí modificarlo un poquito. Ampliar el radio. Podéis reducir la intensidad. Podéis ampliar esto. Voy a reducir un poquito. Vale. Sin glow, con glow. Las sensaciones que aumentan en tamaño. Por lo tanto, vamos a ir otra vez aquí a partículas. Y las vamos a decir que cuando nazcan, en vez de 25, sean 15. Y cuando mueran, también. Y las reducimos de tamaño. Y ahora ya nos queda animar nuestra posición de la cámara. Vamos a coger la posición. Vamos a ir hasta el segundo 6, por ejemplo. Si queremos que la animación dure hasta ahí. Y vamos a decirle que avance hasta aquí, por ejemplo. Y comprobamos que tenemos aquí una animación muy interesante. Con esta sensación de 3D. También yo le aplicaría a la rotación en Z esta animación. Para que nos dé una sensación de giro. De un leve giro. De esta manera, ya tenemos una animación muy chula, muy interesante. A la que luego ya le podéis aplicar aquí vuestro texto, etc. Veremos en futuros tutoriales más cuestiones sobre cómo trabajar con capas 3D, etc. Pero creo que paso a paso podéis seguir este tutorial y conseguir una escena tan chula como estas. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.